Estoy protegiendo a los hijos de mis vecinos, y a los de mi hermano, y a los hijos que no me permitiré tener. Y puedo hacerlo, porque queda en un pinche mundo en donde puedo ser mi pinche yo. Para los que hemos tenido la fortuna de asistir a una obra de teatro, es una experiencia cautivante. Los actores, la historia, pero también la escenografía es capaz de envolvernos en un mar de emociones. Hoy conoceremos otra faceta del diseño de iluminación en México, la luz como personaje. Yo soy Leo Méndez, experto en iluminación arquitectónica. El día de hoy, acompaño a Viajando con Cami, a conocer el trabajo de uno de los mejores escenógrafos e iluminadores de México. Acompáñenme a disfrutar el trabajo de Félix Arroyo. Les contamos a todos ustedes que nos encontramos dentro del Teatro Milán, justo en la preparación de los últimos detalles para el estreno de la obra Abismo, obra en la que participaste con el diseño y montaje de iluminación. Podemos ver en estos momentos la coordinación de todos los involucrados para que todo marche al 100. Félix, a unas cuantas horas del estreno de la obra, platícanos, ¿qué se está haciendo en estos momentos? Hoy estamos haciendo unos ajustes al diseño de iluminación. Estamos insertando algunos cues que no teníamos contemplados, puesto que hay un diseño de audio muy específico y queremos acompañar el diseño de audio junto con la luz para hacer las transiciones. Digamos que prácticamente lo que hicimos hoy fue unas transiciones también de iluminación que están muy conectadas con el diseño de audio. Esto es una consola de iluminación con sus dos monitores, sus dos interfaces. Lo que hacemos con esta consola es, primero, controlar todo el equipo que está conectado y prendido en el foro. Podemos cambiar de colores, podemos cambiar de intensidades con sus dimmers que son electrónicos y podemos hacer la grabación de luz y el parcheo. O sea, todo el sistema que utilizamos y operamos para generar el diseño de luz lo vamos a controlar desde esta consola. Y lo que hacemos es generar todo el diseño de iluminación, grabarlo y guardarlo. Una vez que está guardado lo podemos correr en todas las funciones tal cual como lo diseñamos. Ya que estemos viendo las escenas, vamos a ver distintos fondos y distintas temperaturas porque los personajes se combinan en el vestuario de una forma muy distinta en cada escena. Entonces tenemos que ver que las temperaturas de la luz que tenemos ahorita funcionen para ver claramente la escena, para ver claramente las caras de los actores. En este espacio estamos planteando una cámara negra con un estilo muy particular. Es decir, no solamente es una cámara negra envuelta en telas, sino es una escenografía totalmente negra. Y el diseño de iluminación está pensado en justo ser lo más lúgubre posible a los ojos del espectador de tal forma que tengamos cierto dramatismo en las escenas que permitan darle un poquito de suspenso o de misterio a cada una de las escenas que estamos viendo en la obra. Para ello utilizamos ángulos muy diversos, muy distintos, en donde procuramos la menor cantidad de sombras posibles sobre el escenario. Es algo muy importante para evitar que veamos muchas sombras por todos lados, sino que podamos llegar a ver dos o tres sombras nada más y que no se sienta como muy invadido de luz. Por el contrario, lo que queremos es un poco menos de luminosidad. La luz es necesariamente un factor para, es un estímulo para el espectador. Si una luz es muy luminosa o es muy contrastante o es muy lúgubre, el espectador sí genera una sensación específica sobre eso y sobre la escena específico. Entonces, al igual que lo hacen los actores o lo hace el mismo texto dramático, la luz también cuenta una historia en todo el transcurso de la obra. Y justo la vocación del iluminador es generar esa atmósfera en cada una de las escenas y darle el brillo y el color necesario a cada una de las escenas para contar la historia. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a ser un apasionado de la luz y especializarte en iluminación teatral? Bien, yo tuve un golpe de suerte muy importante. Mi primer trabajo profesional fue con el maestro Alejandro Luna, que es el más importante escenógrafo iluminador que tiene nuestro país. Fui su asistente 12 años consecutivos. Hicimos más o menos 20 proyectos juntos. Cada obra que estreno la paso al currículo. Esta obra va a ser la 160 en la que he participado. Tengo apenas 12 años de carrera. Entonces eso se divide prácticamente 10 obras al año. Una obra cada mes y medio. Se han dado así las circunstancias y el trabajo es un trabajo que me apasiona y lo haría sin problema. En un teatro puedes tener una cantidad de equipo que te permite hacer muchísimos detalles de luz, muchísimas texturas, colores, temperaturas, ángulos, cosas muy específicas. Y puedes tener la oportunidad de plantear un diseño de iluminación con muchísimas texturas, muchísimas formas. Y de pronto te pasas a un teatro que tiene menos de la mitad del equipo con el cual planteaste el concepto o el diseño y no lo puedes replicar de tal forma que necesitas plantear o darle prioridad a ciertas cosas, a ciertos ángulos de luz, a ciertas escenas o momentos en específico para englobar un concepto y que ese concepto pueda ser replicable. Siento que si el concepto de la luz es sólido, lo puedes replicar incluso hasta con una vela o lo podrías hacer con 150 luminarias en un teatro muy grande. Siento que lo más difícil es justo eso. ¿Cómo das el paso entre el concepto de la luz con mucho equipo o con casi nada de equipo? La vez que concurran a una puesta en escena, ya sea de teatro, de ópera, de danza o un concierto, sepan que hay mucha gente que trabaja detrás para que la iluminación escénica ocurra en el escenario. Y pues serían bienvenidos aquí a ver la obra Abismo en la temporada, sábados y domingos, hasta la primera semana de noviembre, hasta el primer fin de semana de noviembre, y vamos a estar en temporada. Muchas gracias al canal y abrazos de luz.